¡Suscríbete al canal! 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 Es donde ya está el armante Todavía Roxy su tercer stock Está cazando A generarlo afuera del escenario Sin un miedo de acuerdo Y la vida La sobrevivencia por parte Del jugador De Cosmic Hives Fue Fue de perdurar 111% prácticamente un stock de ventaja Genial contra las cuerdas en el segundo juego Genial contra las cuerdas Y vemos que aquí la diferencia sigue estando A favor del jugador de Monterrey En donde está haciendo muchísimo daño Y recordemos que Rob es un personaje Que come demasiados combos Y aquí no es la excepción ni con Sheik Ni siendo Rob ni la desventaja En el offstage con ese fair bouncing Digo con esos needles a fair Una situación que no se lo esperaba Y se lo lleva Nos vamos a juego número 3 Lo tiene medido de una manera increíble Cazándolo, poniéndolo en situaciones incómodas Rob es jugando más de un juego El día de hoy Vamos a ver si Genialo se puede adaptar A todos los de este Sale el pie Hace las suyas Vamos a ver si tiene una mejor chance Y yo le creo al pie Yo confío en el Ken En el Ken Yo confío en el Ken hermano Yo confío en el poder de El personaje de Street Fighter Vamos a ver que nos depara Rob es con una conversión temprana De 26% Atrapado en la orilla Genialo tranquilo Genialo tranquilo Recordemos que este es el juego decisivo Para que Rocks pase a Grand Finals Del lado de Winners Genialo se tiene que poner las pilas Con su Digamos con su última respuesta Porque es el todo Nada aquí de parte de Genialo Recordemos que Está dos juegos abajo Y aquí podría ser todo Para el jugador de saltillo Si no se pone las pilas Mi buen Diego Lost Ciento de por ciento En este counter pick Y Rocks apenas con 22 Y es que la manera en la que te abruma Este personaje es increíble Yo no sé Cómo no hay más personas Desarrollando a un personaje Con un frame data Tan exhaustivo Como lo es Chic Pero estamos viendo Rocks Toda una cátedra Toda una masterclass El pie asomándose fuera del escenario No va a ser suficiente Si bien 58 por ciento Fueron Fueron la ganancia Rocks responde al momento Con sus propios 67 Lo voltean Y lo condicionan Eso es lo que buscaba Y no tenía idea De que podía conseguirlo De esa manera La manera De cómo está brillando Rocks aquí En el juego Off stage Es crucial Es crucial Para Genialo Porque está Cualquier entrada O cualquier conversión Que está haciendo En el off stage Con ese Esa manera Pues le está Gimpeando bastante rápido Genialo Vemos que Se las está quitando De una manera Muy sorpresiva Que no se acostumbra a ver Un agachón Que lo saque De una posición Desventajosa Y ahora es Genialo Quien quiere volver Al escenario Tenemos un Rocks Constantemente saltando Cazando Buscaba cualquiera Oh El El maceo Hasta acá se escucha El Bendito Es El SDI de Rocks Que no consigue Su conversión En la plataforma Como ya lo ha conseguido Un par de veces Conversión de forward Tiraner Que le da la posición Del escenario Sube aprovechando La invencibilidad Esquivando la granada Y es posición De nuevo Desventajosa Es que Que difícil Y cuidado Que esto puede ser La última situación Con un Shoryuken Una vez más En 80 Genialo Quitando las últimas Las primeras Dos stocks De Rocks Aquí Aprovechando Que tiene el full range Pero con esa Clásica De Rock Se lo lleva 3-0 Bastante Nos vemos A las losers Semis Que vienen siendo El clash De los perdedores Y el que gane Gana el derecho De jugar contra Genialo Y después El que gane De ese match Vuelve a enfrentar La Rocks Exacto Así que está Sigue Wumpf En contra del buen Nery El Wumpf Contra Nery El pie está chido El Ken Ken El Está Ken Está Ken 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 Y tenemos Nery Contra Wumpf Ambos jugadores Vestidos de blanco Nery Con la clásica Isabel Con el counterpeak De Roy En contra De Pyre Mitra Inclin Tenemos de todo Por parte de ambos Jugadores Tremendos matches De ambos calibre Vamos a ver Que nos depara El de hoy Exacto Vamos a ver Que es lo que va a pasar En este juego De semifinals Loser semifinals Loser semifinals Les recordamos Que estamos ya En la recta final Del torneo Sigue Blanc Contra Nery De ahí sigue El que gane de ellos Va contra Genialo Y desde ahí Contra el ganador De Grand Finals De parte de Winners Rocks Rocks Cómodo En Winners Vamos a ver Que nos depara